Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, hoy os traigo una muy buena noticia para todas las amantes de los videojuegos Ya sabéis, podéis seguirnos aquí, podéis, ya sabéis, también darle like, compartir el vídeo y también campanita Porque todos los usuarios de PC, Xbox y también PlayStation 4 podrán jugar durante este mes, ya desde ya Hasta final de mes de abril del 2019, al Call of Duty Black Cops, ¿vale? Entonces, ¿ese qué juego es? Pues el Battle Royale de la saga Call of Duty, que concretamente lo podéis solamente, actualmente, bueno, hasta hace días atrás Lo podéis solamente jugar si tenéis el Call of Duty Black Cops 4, pero el modo Blockout, que es concretamente su Battle Royale Ahora está de forma independiente y totalmente gratis, hasta final de mes, gratis hasta final de mes Para todas estas plataformas, para Nintendo Switch no existe ese juego, pero sí para las demás Y ustedes preguntaréis, ¿pero requerirá PlayStation Plus en PlayStation 4? Pues sí, desgraciadamente sí, porque ese juego por defecto lo requiere Y ahora que está gratis, no hace falta pagar por él si no lo tienes Pero para jugar online sí, es una lagra que tiene PlayStation 4 en muchos juegos que desgraciadamente está Que, por ejemplo, no pasa en PC, tú tienes en PC, lo descargas, puedes jugar gratis No requiere ese Plus, ¿vale? Ese servicio extra para poder jugar online Cosa que ese juego es especialmente online, ¿vale? No puedes jugar online, dirás, vale, pues mira, puedo jugar online, pero no online No, es que ese juego es totalmente online, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si tú no tienes PlayStation Plus, no vas a poder jugar Una cosa, pues mala, a ver si cambien PlayStation 5 Y bueno, vamos a ver el cambio en la futura generación de consolas Bueno, pues ya sabéis que hasta final de mes, pero ustedes diréis Es que no quiero comprar PlayStation Plus O, hay un método para tener Plus gratis de 14 en 14 días Si ustedes quieren saber más sobre eso, pues ya sabéis, pinchen por aquí, ¿vale? Arriba tenemos una etiquetita que he puesto de cómo tener totalmente gratis PlayStation Plus, ¿vale? El mismo método, y lo podéis hacer, y sin problema ninguno Y podéis, pues, tener PlayStation Plus Concretamente para este mes, para jugar a ese modo de juego Si os gusta, lo podéis comprar, que no, no Pero ya sabéis que este mes completo, ¿eh? Ya, desde hoy, podéis jugar a primeros de abril hasta final Y ya os traje un rumor hace varias semanas Directamente desde la propia Activision En la cual dijeron que iban a poner de modo separado Este modo Battle Royale porque el modo Battle Royale de cualquier juego Está peor, ganan menos dinero que si lo ponen gratis Porque su principal fuente de ingresos son, pues, los skins Skin de armas, skin de personajes, en fin, tonterías de esas, ¿vale? Espectos estéticos Que ganan más que por el propio juego El modo Battle Royale de Call of Duty, ¿vale? Gana mucho menos que Apex Ha ganado mucho menos que Apex Que Fortnite, que otros, ¿vale? De la competencia directa ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a pasar Ahora está en un modo de un mes de prueba Es raro que Call of Duty esté durante un mes gratis En online En la cual, pues, ya sabéis Lo podéis probar Entonces, después de este mes, ¿qué pasará? Si le salen las cuentas Ha visto que ha generado ingresos y demás Pues, durante los próximos meses Ya lo pondrá en gratis para siempre ¿Qué quiere decir eso? Que el Call of Duty Black Cop 4 Se venderá de forma independiente Y será más barato Que tenemos actualmente, ¿vale? Será una pequeña división Quien lo tenga, pues, o guantáis Y ya está, ¿vale? Si lo ha pagado, pues nada No pasa nada Habrá más usuarios jugando al Battle Royale Porque es gratis Le quiere dar más vida Y quieren, pues, incentivar más gente A que compren skin y demás Porque si hay más público Pues lo probarán más gente Y posibilidad de generar más beneficio Cosa que Apex ha generado más Que concretamente el modo Battle Royale Y eso que es gratis Y tiene menos tiempo ¿Vale? ¿Cómo es posible eso? Como os explico antes Pues, hay gente que se dedica Pues a comprar ahora esto Un pase de batalla A esto y lo otro Yo, precisamente, vehículo básico Y listo, como estés Pero hay mucha gente Pues eso, que ingresa a los juegos Dinero Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ya sé, podéis comentar por aquí Lo que ustedes queráis Os leo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!